Hola, vamos a comenzar con el taller tu material es fotocatalítico, espero que resulte muy muy interesante. Ya habéis visto durante las sesiones teóricas del curso ¿Qué es la fotocatálisis y por qué es un tema de tanto interés en la actualidad? Para resumirlo diremos que la fotocatálisis, que tiene lugar sobre los materiales de construcción llamada fotocatálisis heterogénea, es un proceso fotoquímico que forma parte de los llamados procesos avanzados de oxidación. Esta tecnología se basa en la utilización de un material semiconductor como fotocatalizador y este material se activa por luz de suficiente energía para generar reacciones redox que pueden modificar químicamente los contaminantes pudiendo lograr su completa mineralización. Así, la potencialidad de la fotocatálisis en construcción es enorme, yendo desde la posible eliminación de los NOx del aire, que como sabemos se deben fundamentalmente al tráfico, hasta y tan de actualidad en nuestros días la eliminación de virus y bacterias del aire y de las superficies, pero es imprescindible y es muy importante saber si nuestro material es fotocatalítico. De ahí este taller. En la literatura científica encontramos varios métodos para la determinación de la actividad fotocatalítica. Algunos de ellos están normalizados y otros se han desarrollado en el entorno de investigación. Cada uno de ellos tiene unas ventajas y unos inconvenientes, y en este taller os vamos a presentar dos de cada. Los dos métodos normalizados que os vamos a mostrar son los que más se utilizan en la actualidad. Uno de ellos es el relativo a la eliminación de los NOx y consiste en la norma internacional ISO 221971. En este método lo que hacemos es evaluar el funcionamiento de los materiales fotocatalíticos para la eliminación de los óxidos de nitrógeno. El método consiste en la medida de la capacidad de eliminación de contaminantes del aire por materiales fotocatalíticos exponiendo una probeta de ensayo a una corriente de aire contaminado con óxido nítrico en condiciones de iluminación por luz ultravioleta. La probeta de ensayo, situada en un fotorreactor de flujo continuo, se activa mediante la luz ultravioleta, absorbiendo y oxidando NO para formar ácido nítrico o nitrato sobre su superficie. Parte del NO se oxida a NO2, por lo que el rendimiento del proceso se determina mediante la medida de la cantidad neta de óxidos de nitrógeno eliminados. La absorción y desorción de NOx por parte de la probeta, no debida a la fotocatálisis, se determina mediante ensayos en oscuridad. El equipo experimental está formado por diferentes componentes. Tenemos las fuentes de monóxido de nitrógeno y fuente de aire, controladores de flujo, cámara de control de humedad y temperatura, fotorreactor y el analizador de NO y NO2, que es un analizador de referencia de quimio-luminiscencia. Además, para la circulación del gas utilizamos esta estación de gases en la que tenemos tubos de acero inoxidable que no alteran la concentración de los óxidos de nitrógeno. La fuente de iluminación consiste en una lámpara de 15W de potencia de luz ultravioleta A, con una longitud de onda entre 300 y 400 nm. Y la distancia entre la lámpara y la superficie del reactor la regulamos de tal forma que el flujo radiante sobre la superficie de la probeta sea de 10W m2. Las muestras tienen una superficie expuesta de 49,5 x 100 mm. Y como paso previo al ensayo, es necesario una preparación. Iluminamos las muestras con luz ultravioleta durante al menos 5 horas, con el fin de descomponer la materia orgánica que pueda tener en su superficie, con una intensidad lo suficientemente alta como para descomponer la misma. Es decir, mayor o igual a los vatios por metro cuadrado que vamos a utilizar durante el ensayo. Una vez irradiada, la probeta se sumerge en agua durante mínimo dos horas. Posteriormente se saca y se deja secar a temperatura ambiente y ya está lista para colocarla en nuestro reactor. Colocamos las probetas en el reactor, en el fotorreactor, que se cierra de forma hermética con la ventana óptica, de tal modo que el espacio entre la ventana y la probeta es de 5 mm. Una vez colocada la probeta, circulamos el flujo durante 30 minutos por fuera del reactor, para que la concentración y las condiciones necesarias durante el ensayo sean estables y las estipuladas por la norma. Una vez transcurrido este tiempo, como vemos, pasamos a introducir el gas en el reactor durante 30 minutos hasta que de nuevo se logra la estabilización de la concentración inicial. Posteriormente, encendemos la luz y dejamos pasar el gas durante 5 horas más por el reactor. Por último, apagamos la luz, cortamos el flujo de NO, de forma que el flujo de gas de 3 litros por minuto, que pasa por encima de la probeta sea únicamente de aire. Esto es el proceso de desorción y dura otros 30 minutos. Todo esto se registra según la gráfica que podemos ver en el ordenador del equipo y nos permite determinar el porcentaje de eliminación de NOx en estas condiciones. Quiero recalcar en estas condiciones, esto es muy importante, ya que dependiendo de los parámetros experimentales, el resultado que obtendremos es uno u otro. Por eso es muy importante señalar que se siguen o se han seguido las condiciones experimentales que marca esta norma. La otra norma que os quiero mostrar es para autolimpieza. Es una norma italiana, la norma UNI 11.259 de 2008 y permite la determinación de la actividad fotocatalítica mediante el método colorimétrico de la rodamina. Este método tiene como finalidad determinar la actividad fotocatalítica de aglutinantes hidráulicos, es decir, materiales de base cemento, de colores claros, a través de un método colorimétrico. El método consiste en la determinación de la evolución colorimétrica de muestras fotocatalíticas activadas con radiación ultravioleta cuya superficie ha sido tratada con un colorante orgánico. El colorante orgánico utilizado es la rodamina B. La prueba permite valorar si a través de la decoración de la rodamina la muestra de base cemento se puede considerar fotocatalítica o no. La evolución colorimétrica se determina en función del sistema de color Cielab. Este sistema permite definir el color de un objeto en función de tres ejes de coordenadas. L que indica la luminosidad y las coordenadas A y B que son las coordenadas colorimétricas que representan la dimensión de la tonalidad de color en un plano bidimensional. La coordenada A va de rojo a verde. Cuando se encuentra en el sector positivo indica una inclinación hacia el rojo mientras que en la dirección negativa indica una tendencia hacia la dirección del verde. Y la coordenada B va del azul al amarillo. En la dirección positiva va hacia el amarillo mientras que en la negativa va en la dirección del azul. Dado que como veis con la rodamina B el color con el que estamos tratando es rojo la norma considera que la medida de actividad fotocatalítica se define con la coordenada colorimétrica A. Para realizar este experimento necesitaremos el siguiente equipamiento un espectrofotómetro colorímetro, una fuente luminosa, productos hidrofóbicos para delimitar en la probeta la zona de ensayo, la solución de colorante de rodamina B y la lámpara que proporciona la luz ultravioleta con una longitud de onda entre 300 y 400 nanómetros. La intensidad de luz que vamos a utilizar en este ensayo es de 3,5 vatios por metro cuadrado sobre la superficie de la probeta. Las muestras deben tener una superficie expuesta de al menos 224 centímetros cuadrados. Y el procedimiento es el siguiente. En primer lugar se extiende el producto hidrofóbico en todas las probetas para delimitar la zona que va a ser tratada con la rodamina B. Tras su secado, normalmente después de 24 horas, se añade en la zona delimitada la disolución de rodamina B. La probeta se introduce en un ambiente oscuro a 20 grados centígrados y a humedad relativa de 60 más menos 10% de humedad durante al menos 24 horas. Y ahí efectuamos la primera medición del color mediante el parámetro A, como hemos dicho, justo antes de la exposición de la probeta a la irradiación de la luz ultravioleta. Se toma la medida al menos en tres puntos por la dispersión que puede existir de los resultados y se hace la media. El valor que obtengamos a 0 horas debe ser superior o igual a 12 para que se cumpla la norma que estamos realizando. Posteriormente, se efectúa la segunda medición tras 4 horas de exposición a la luz ultravioleta y, por último, la última medida se lleva a cabo tras 26 horas de exposición. El resultado de la prueba se define como la media aritmética de las mediciones colorimétricas que se llevan a cabo en una serie de tres probetas con una dispersión máxima del 10%. Nuestra muestra se considera fotocatalítica con respecto a la rodamina únicamente si se satisfacen dos requisitos. El primero es que la degradación a las 4 horas sea mayor del 20% y la degradación después de 26 horas sea mayor del 50%. Además de estos dos métodos estandarizados, os quiero presentar otros dos métodos desarrollados en el Instituto que nos permiten obtener, por un lado, la potencialidad del fotocatalizador independientemente del contaminante, con la cuantificación de radicales hidroxilo y, por otra parte, una medida in situ, rápida y semicantitativa de si un material es activo mediante tintas indicadoras. En cuanto a los radicales hidroxilo, estos tienen un alto poder oxidante y en ellos se basa una gran parte de la acción fotocatalítica, ya que permiten la descomposición y mineralización de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Cuando irradiamos el fotocatalizador con luz suficientemente energética, se producen pares electrón hueco. Los huecos pueden reaccionar con el agua o con los iones OH absorbidos produciendo radicales hidroxilo. Así, este método cuantitativo permite evaluar la actividad fotocatalítica basándonos en la cantidad de radicales hidroxilo que se han generado por la sustancia fotoactivada. Para ello, utilizamos la sonda ácido tereftálico, la cual reacciona con el radical hidroxilo dando lugar a un elemento, el ácido 2-hidroxitereftálico. La sonda para evaluar la tasa de producción de radicales hidroxilo se prepara utilizando hidróxido sódico y ácido tereftálico. Para realizar la medida, se suspende el fotocatalizador en la disolución de la sonda y bajo agitación se irradia con la lámpara de ultravioleta. A diferentes tiempos de irradiación, se toma una alícuota de la suspensión y se introduce en un tubo de centrifugadora para separar el fotocatalizador de la suspensión sobrenadante. La intensidad de fluorescencia de la disolución se mide entre 350 y 600 nanómetros usando una excitación con longitud de onda de 315 nanómetros. El resultado, que confirma la producción de la especie fluorescente 2-hidroxitereftalato o lo que es lo mismo, la producción de radicales hidroxilo por la muestra, se confirma por la aparición de un espectro de fluorescencia con una intensidad máxima a 425 nanómetros que aumenta con el tiempo de irradiación de la muestra, como podemos ver. Mediante la comparación de la intensidad de fluorescencia obtenida con la calibración que hemos realizado previamente con la forma fluorescente que nos da la sonda, obtenemos la cantidad de radicales hidroxilos producidos. Por último, vamos a ver el método de las ondas indicadoras de actividad fotocatalítica. Estos métodos consisten en utilizar unas cintas que identifican rápida y fácilmente la presencia de un fotocatalizador y nos proporcionan una medida de su actividad. Las ondas indicadoras de actividad funcionan a través de un mecanismo fotorreductivo en el que la luz absorbida por el fotocatalizador impulsa la reducción de la sonda produciendo de este modo un cambio de color llamativo. En el taller, como vemos, estamos usando la tinta resazulín. En este caso nos servimos para la detección no del hueco sino del electrón en la banda de conducción. Bloqueamos los huecos con glicerol para que solo actúen los electrones y el resazurín, que es azul, al reducirse se convierte en resofurín, que es rosa, lo que nos permite ver si ha tenido lugar la fotocatalisis. Para hacer las mediciones usamos el equipo following, que podemos ver en el laboratorio desarrollado por este grupo de investigación, que es un equipo de medida portátil, ligero y que nos permite la medición in situ y en el laboratorio de la eficiencia de los materiales fotocatalíticos. La medida se basa en el cambio semicuantitativo de color de las ondas y el resultado se refiere a procedimientos estándar mediante correlaciones. El resultado se obtiene aproximadamente en 15 minutos. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante el taller y si tenéis alguna duda o queréis ampliar información sobre la forma de saber si un material es fotocatalítico, estamos a vuestra disposición en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!